Un amor de mujer, aquí la tenemos a Rosa López, por fin. ¿Me veis bien? ¿Me escucháis? Ahí estamos, ahí estamos intentando. Te has hecho rogar un poquito para merecer la pena, merecer la pena. Están los rusos ahí moviendo los hilos. Te tenían congelada, te tenían congelada la imagen. Sí, bueno, es que esto es una locura. Mira, yo creo que de aquí a nada se me corta hasta la luz, porque tengo los focos sin batería. Oye, qué guapa estás, ¿eh? Bueno, bueno, hoy tengo un salido, mira. Qué guapa, un baterío, por Dios. Nada, nada. Parece que vengo de esquiar. Con la térmica puesta. Guapísima, guapísima. Está muy guapa, muy guapa, muy guapa. Qué va, qué va, bueno, muchas gracias. ¿Vosotros qué, cómo estáis? Como vapor por mi Andalucía. Bien, bien. Oh, Andalucía, fabulosa, como siempre, ya brotando la primavera. Exactamente, lo sabes, un poco sobresaltado, porque además no sabíamos si entraba, si no entraba, los dos millones de personas que nos están viendo, hay que ver, ¿eh? Y decías, ¿qué es? No pasa nada. Hombre, esto tiene, vamos, esto no tiene perdón de Dios, esto, llegas tarde a una videollamada y ya te castigan de por vida, esto ya te castigan. Menos va que al final tienes todo un pedazo de manager ahí, ese Nacho, que es un encanto de persona, la verdad. Nacho es para comérselo, la verdad es que lo lleva todo súper bien y si no es por él, no llevaría a muchos sitios, así que... Bueno, estamos aquí un ratito, esto a mí no me gusta llamarlo a entrevista, porque realmente va a ser una charla, una charla tranquila contigo un ratito y coño... No cuente cositas. ¿Cuánto honor? ¿Cuánto honor? ¿Cómo estás, Rosa? Oye, pues muchas gracias. Pues, bueno, yo bien, encantadísima de contactar con vosotros, porque una de las cosas que una vive ahora con esto del rollo independiente, como que conecta de una forma mucho más real para o en el pa' malo con todo el mundo, oye, ya, no le puedes echar la culpa a nadie. Si llegas tarde, llegas tarde, porque yo he llegado tarde. Oye, ¿sabes de tu tierra lo que más me gusta? A Inés y a mí, Subir a Capileira. ¡Hombre! ¡Me encanta! ¡La cujarra! ¡Qué bonito! Uno de los últimos pueblos en los que yo canté antes de entrar por ese entrón, fíjate. Ah, sí, fíjate, qué casualidad. Con tu padre ahí, ¿eh?, yendo por todos lados. Sí, teníamos a una persona que nos buscaba a conciertos y era Pepe Luis. Ajá. Porque somos unos enamorados de tu tierra, unos enamorados de tu tierra. Porque es que además hay una paz ahí arriba que te vuelves, además, como llorando, ¿no? Yo no me quiero volver, no quiero volver, no quiero pasar a Sevilla. Una energía brutal, una energía brutal. Pero eso es porque tú eres muy sensible también, ¿eh? Sí, 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 yo creo que sí. Y eres muy... La verdad es que es que Andalucía entera, mi hijo. Si es que... Bueno, y España ya, si nos ponemos a grosso modo, España entera. O sea, pero Andalucía... Exactamente, sí. Andalucía es que da igual por el hombre. Exactamente, las playas de Cádiz, esos atardeceres. Nosotros que somos muy energéticos nos gusta disfrutar de eso, ¿sabes? Yo no sabes cuánto echo de menos, cuánto echo de menos. Te lo digo, vamos, de corazón. O sea, vivo en Madrid y, hombre, de casa, si salgo siempre nada más que para trabajar, para viajar, para coger un tren, un avión. Pero yo me acuerdo, la primera vez que yo llegué a Madrid, me pareció rarísimo, aparte de la estrés y todo ese que yo notaba esa energía, me pegó en el pecho cuando llegué. Digo, uy, aquí pasa otra cosa, ¿sabes? Pues cuando yo llegué, me llamó mucho la atención ver a un tío con traje, a un hombre con traje encima de una moto. Y luego eso de quedar a una hora y en años no he parado de llegar tarde, como ahora. No he parado de llegar tarde pensando que es lo mismo que cuando estoy en Granada, que los trayectos son más cortos. Las distancias ahí son brutales, es un horroroso, vamos. Pues pasan años y años y años, niños y niñas, que de verdad que no se acostumbran. ¿Cuánto tiempo llevas tú viviendo en Madrid, Rosa? Pues los años que tiene mi Lola, mi perrilla, 16, 16, 17, 16 años. Bueno, ya te habrás acostumbrado entonces un poquito. Pues no te has nada. Madrid es frenético, Madrid es frenético. Porque, sí, 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 porque yo cuando estoy en pisito no tengo terrazas, de hecho, por eso, voy buscando ahora después de tantísimos años, después de 20 años trabajando, bueno, desde los 13 trabajando y tengo 41, pues si yo encontrara mi casa aquí en Madrid sería idea, porque ya podría tener naturaleza, trabajar mucho más a gusto. La verdad es que estos 16 años aquí en el pisillo, pues al no tener terraza, no me estreso porque yo soy muy casera y me gusta mucho estar en casa, pero sí necesito, ¿sabes? Tomarme un... Respirar un poco de aire fresco, que no sea la ciudad siempre y los coches y la gente y que a veces cansa. Sales a una terracilla y también tienes rincones, también tienes pulmones verdes y tal, pero yo sé que no es lo mismo, de verdad, con todo el cariño que yo quiero mucho a Madrid y muchas veces le gasto bromas a los amigos y les digo, sí, sí, de Madrid al cielo porque para abajo no más cae asfalto, les digo. Y metro, y mucho metro. De verdad. Bueno, Rosa, vamos a entrar un poquito en materia, vamos a entrar un poquito. Esto de los premios MIS, esas votaciones, háblame un poco, ¿eso qué es lo que es? Para que se enteren un poquito los oyentes de Onda Capital. Eso, eso ahora mismo para mí es lo más importante que hay ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque si conseguimos que no, lo que pasa es que tiene una forma peculiar de votar. Entonces, eso hace que la gente vote menos. Y hay muchísimos artistas, pues desde Rigoberta, Rúl Lorenzo, hay mogollón de artistas independientes, Mario Parrado, o sea, mogollón de artistas independientes es súper importante a nivel también nacional, internacional, ¿no? Sí. Sí, y entonces es muy difícil. Yo sé que el año pasado como que había, las votaciones fueron hasta 16.000 y ahora, por lo visto, se ha colapsado todo y como que está cogiendo mucho, mucho, a mucha importancia y los artistas independientes cada vez son más. Entonces, va a ser complicado ganar, pero si conseguimos por lo menos como artistas independientes. Tengo cuatro candidaturas, que es mejor videoclip, una a mejor producción como intérprete y mejor canción. Si conseguimos una de esas, nos dará pie a ponernos más fuertes porque, pues este verano quiero presentarme, yo sé que suena muy fuerte, ¿vale? Pero ya son muchos años. Me gustaría presentarme a los Grammys con la bachata que voy a sacar en verano y si no va bien, oye, que no pasa nada, que llevamos 20 años juntos y yo ya me he visto en muchas. Lo importante es que tenga el ánimo de hacerlo y de no achantarse ante nadie y decir, yo me voy a presentar y ya está. Yo sí, y además, de verdad que, yo qué sé, hace 20 años cuando estábamos en el programa y tal, la verdad es que la imagen que una proyecta sobre los demás, ¿no? Que la gente todavía tiene de aquella niña, porque te iba a decir de mujer, pero de aquella niña que estaba repleta de inseguridades. Cuando se topan con una mujer, es como que no lo quieren ver, ¿no? Como que no quieren ver que hay una mujer mucho más fuerte, mucho más segura, una mujer, una mujer ya, una niña, no, porque han pasado 20 años. Y en esos 20 años, pues, se aprende a, bueno, pues, son ya muchos portazos metidos, pero, ¿eh? Evolucionas como persona en 20 años y encima tu trayectoria profesional, pues, te habrá enseñado tantas cosas y a nivel personal, pues, también, ¿no? El haber vivido sola en Madrid, sin tus padres, el haber aprendido muchas cosas nuevas, el haber conocido a mucha gente, te habrá enseñado una barbaridad de cosas que ahora ya tú las, ya las puedes tener dentro y aprender de todas ellas, ¿no? Sí, 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 nunca. Una mujer fuerte, una mujer fuerte. No se deja de aprender, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Pero lo que más me gusta de lo que estoy viviendo es transmitir ese mensaje, ¿no? De la juventud que cree que los sueños no se cumplen o gente que los ha cumplido y luego se vuelve, porque esto es así. Sí, el mundo de la música es pim, pam, pim, pam, en todo, menos en el amor, que es lo que sostiene, porque es tu familia, tu pareja, tal y cual, pero el resto es un vaivén increíble, económico, físico, emocional, psicológico, o sea, a nivel de trabajo, todo, todo está todo el rato. La vuelta que da la vida, ¿eh, Rosa? Sí, pero yo sé que ya se ha esforzado mucho en muchas cosas. Yo sé que tú has hecho un gran esfuerzo por mejorar en muchas cosas, por… Y aún así muy tarde. No, tarde, nunca es tarde, no, Rosa, eso no puedes decir, nunca es tarde. Pues aún así siempre tengo la sensación de ir tarde. Mira que uno aprende cosas, pero bueno, oye, que de verdad que hay que ver lo que uno va conquistando, lo que uno va de verdad aprendiendo. Y cada vez, ya no es cuestión de seguridad, es cuestión de que cuanto más sepa, más feliz eres, porque cuanto más sabes, más sabes qué hacer, ya está. Y en este mundo, pues, no es que sea de locos, ni que sea un mundo raro, que habrá de todo, según para el camino que tú tienes, pero no es que sea un mundo de locos, porque no deja de ser la realidad, la vida, pero sí que es verdad que te ves en circunstancias que nunca van a acorde con tu edad y con las circunstancias de cualquiera, entonces sí que aprendes muchísimo, entonces yo qué sé. Bueno, y lo de los premios, ¿podemos votar? ¿Podemos votar? ¿Dónde usted puede votar? Pues mira, es muy fácil, porque la misma palabra, entras en www.premiosmin.com y ahí tienes que entrar con tu correo, tu clave, para configurar, para que tú puedas votar, vamos, que no puedes votar directamente, o sea, tienes que configurar, te tienes que esperar a que recibir un mensaje, que por cierto hay muchas personas que dicen, que no recibo el mensaje, bueno, pues que miren en el spam, que siempre están ahí, oye. Ah, que al spam lleva muchas cosas a veces, sí. Mira, de verdad, y hasta yo misma me he votado, o sea. Muy bien que ha hecho, muy bien que ha hecho. Hombre, si no te votas tú, madre mía. Nunca he hecho eso. A lo mejor le llega a puti la votación y vota desde allí. De verdad que, no, no, pues es complicado porque la gente se puede desesperar y no votar, pero la verdad que sí, un poquito de paciencia, es la única peculiaridad que tiene y complejidad. Bueno. Entra, configurarte, pero ya cuando te configures recibes ese correo, ya el día uno es cuando hay que hacer muchísimo ruido, votar a más no poder y para lograr eso, ya está, simplemente para lograr. Y si no se logra, que no pasa nada, que hemos crecido juntos y que yo no me voy a asustar de nada, que yo lo mismo hoy y mañana estoy vendiendo papas y yo estoy cantando, que a mí me da paz. Claro que sí. Que yo lo que estoy es emocionada. Qué bonito lo que acabas de decir. La ilusión por las cosas y ya está. Claro, llevo desde 2019 siendo artista independiente y yo creo que ahora que estamos en 2022, recibir, aunque sea una de esas candidaturas, de verdad que a mí me daría mucha fuerza y sería como cuando gané o parece un triunfo, que para mí aquello yo ni me enteraba y ahora que soy más consciente, que no es que no la haya luchado antes, pero sin embargo ahora, ¿sabes? Como que... Es que eras muy joven y no te daba tiempo a asimilar todo ese triunfo de golpe y tantos programas de televisión, tantas entrevistas, tantas... Estarías tan joven, eso es una barbaridad. Es que éramos muy pequeños. Claro, eres muy joven, eres muy joven. Pero sí, bueno, gracias a eso, o a más cosas, o a tu esfuerzo y haber empezado muy joven, pues la vida te ha dado ocasión a poder hacer muchas más cosas y bueno, fue un lanzamiento para ti importante que ha hecho que te conociera muchísima gente, que todo el mundo te adore, además Rosa, porque independientemente de que cantas estupendamente y eres maravillosa... Eres un amor total. Hay muchísima gente que te admira porque han visto en ti que eres una mujer buena, una trabajadora, que te esfuerzas, que sigues... No sé, una mujer con mucha fuerza. Sí, y además solidaria, porque creo que estás también con campañas de ayuda y... Yo doy todo lo que puedo, Carlos. Claro, sí. Yo, si yo empecé en esta profesión pensando en que podía utilizar esta herramienta para ayudar, no era para que la gente vea lo bien que canta. Era una herramienta, era una herramienta y ahora no tienes tiempo ni para ti. Sí, sí. Hay mucha competencia también, el mundo de las redes sociales ha hecho que también haya pues mucha gente que aparezca de la nada de repente. Pero a mí me da mucha alegría cuando aparece alguien que realmente... que yo vibro con esa persona, con ese artista, que realmente quiere utilizar eso para ayudar. Porque al final, es verdad que vivimos de esto, pero aparte de ser cultura y trabajo la música, la música va mucho más allá para nosotros mismos y para la gente, ¿no? La música... Oye, esto es mi primera canción, la que yo canté fue una rancherilla con mi madre. Pues claro, esa rancherilla la asocio a un momento de mi madre. Claro. Claro, entonces... Los recuerdos, los recuerdos. La música son como los perfumes, como... yo qué sé, la música no podemos... Yo por lo menos no puedo vivir sin música. Sí, además es que es verdad que las personas siempre cuando escuchamos alguna canción determinada nos recuerdan a determinados momentos... Exacto, los momentos. A determinadas personas o incluso momentos de tristeza pues nos pueden alegrar o al revés. Cuando estás en el alcohólico, escuchas una canción y te sientes, bueno, pues como más acompañado. Pero es que la música es tan importante en la vida de las personas, para mi gusto es importantísimo. Pero como es algo que es intangible, la gente no se da cuenta de que es algo muy importante. O sea, llega un punto que la gente vive de ello, pero claro, está fusionado con los sentimientos... Te vamos a tener que interrumpir un poquito, Rosa, que vienen los patrocinadores. No te vayas, no te vayas, ¿eh? Bueno, volvemos de patrocinadores y estamos charlando, una charla muy a gusto con Rosa López. Volvemos. Y bueno, Rosa, no veas el chat. El chat tiene un montón de comentarios. Va a flotar, va a flotar. ¡Me digas! Y además varios han puesto aquí el enlace de los previos MIM. O sea que fíjate cómo... ¡Ole! ¡Qué bueno! ¡Me están siguiendo, me están siguiendo! Mira, hay algunos que dicen por aquí, qué grande eres, mi tata, me encanta escucharte, tus sueños y proyectos, la ilusión por todos. Se llama Mari Carmen Pérez. Sí, sé quién es. Nieves Asensi dice, claro que la vamos a apoyar, como dice María Millán en su predicción. María Millán es una colaboradora nuestra que es Medium, así que fíjate, ¿eh? Sí, sí, en nuestro programa de misterio la traemos mucho, ¿eh? Bueno. ¿Qué más hay por aquí? Y Mari Carmen Pérez dice, qué grande... No, por favor, volver a poner este enlace, que sí lo hemos puesto ya. Y dice, eres muy especial. Un corazón con patas, dice Mari Carmen Pérez. Toma ya, ¿eh? Casi nada. La tatuca. Un besito, Carmen. Tata, mi tatuca. Y Esther, mira, dice qué ganas tenemos de esta gira. Y aquí estamos viéndote a tope, dicen todas, ¿eh? Qué bonito. Bueno, desde aquí, pues, darle las gracias a todos, a todos los clubes de fans, que yo les digo que ya no... Es que ya después de 20 años, club de fans no queda ni bien. Familia, familia casi, ¿no? Sí, yo digo club de fam, de familia. Claro, claro. Tantos años viéndote en una familia ya. De verdad que son muchos años viendo... Hemos crecido juntos y lo hablamos porque tenemos ese apartado en Facebook donde estamos algunos, como 40 y algo personas. Un modo más privado, ¿no? Hablamos directo. O sea, un grupo de colaboradores y tal. Y ahí, por primera vez, también estoy disfrutando, pues, de una conexión. Pues, le escribo mis parrafadas, que son como enciclopedias. Y algunas fotillos, algunos directos para ellos. Pero, o sea, conexión absoluta. Después de 20 años, yo creo que ya tocaba una conexión más real, ¿no? Porque ya nos hemos visto crecer ambos. Yo ya a muchos de ellos sé de sus vidas, sé que han estudiado, sé cómo están, sé los problemas que incluso tienen en su vida, sus historias paralelas, que yo siempre les digo que me cuenten, de cuando aquello empezó. Yo viví una cosa y ellos vivieron otra. Y al final, pues, es que se crea algo súper bonito, ¿no? Que a veces me da hasta miedo porque digo, jolín, se van, les voy a decepcionar. Va a ser mucho más fácil decepcionarles. Porque ya te conocen hasta por los andares. Pero qué bonito poder tener esa cercanía, ¿no? Tan personal con tus fans. Que tú puedas tener muy pocos artistas, creo yo, que tengan esa cercanía tan personalizada y que sepan de sus vidas y que se preocupen por sus vidas. Eso demuestra que tú eres una persona que te preocupas mucho por los demás, ¿no? También, ¿no? Bueno, a veces me da mucha pena porque a veces no puedo llegar a todo. Es imposible. Y a no ser que las personas, que tengo suerte, sean súper empáticas y entiendan, oye, por Rosa, no, no, ya incluso ellos me echan. Me dicen, no, no, vete a descansar que mañana tienes concierto, ¿no? Claro. Ellos mismos me hacen prácticamente de madre, de hermano. O sea... Qué bonito. Es muy bonito. Son increíbles. Qué bueno. Luego también es precioso ver cómo entran nuevos a la familia. Y nuevas generaciones. Porque esos son los padres los que les dicen, Mira, ¿ves a esta niña? Pues esta niña hace 20 años. Sí, para que luego nos quejemos que al final las personas buscamos eso. Sendernos conectados y poder abrirnos con otras personas. Y al final es lo que buscamos todos. Desde que el mundo es mundo y por mucho que cambie el mundo seguiremos buscando lo mismo. Bueno, ¿cómo andas tú de vos ahora? Yo vieje, yo no paro de trabajar mi voz, mi inglés. De hecho, una de este club de seguidores de una familia es la que me da las clases de canto. Mi cuñada era seguidora. Tengo una sobrina que me ha dado preciosa hace seis años. O sea, fijaros hasta el punto que llega la cosa. Hay una conexión verdadera. Y espero que eso sea por muchos años más, ¿no? Espero que todos tengamos esa, sigamos con esa fuerza, esa ilusión. Para mí es tan importante como la familia. Porque fíjate lo que te digo. Que a veces, cuando ya han pasado tantos años, pues los hermanos... Mi madre sí está más pendiente. Pero mis hermanos están pendientes de mi carrera. Pero un poquillo menos que antes. Entonces, esa ilusión que me trasladan los mismos seguidores que están siempre ahí... Ostras, te pega un empujón que... Pero tremendo, ¿eh? Pues sí. En los momentos que a lo mejor te ves más bajos, pues ellos se levantan. Porque todos tenemos momentos bajos y altos. Incluso en los momentos que a lo mejor te ves un poquito más baja, ellos te levantan y te dan la fuerza para continuar, ¿no? Que lo sepas. Bueno, ¿y te atreves a hacer algún termita acá en acústico o te cogemos ahí a traición? Ahora, pues mira, no tengo ni a la guitarra. Venimos hoy de hacer, yo que sé, hoy hemos hecho... Tengo un proyecto que no estamos... Que todavía no se puede contar. Sí. Y hoy estamos agotadísimos. Pues bueno. Pero bueno, un... Es que mira, escúchame. Hay una buena amiga nuestra que se llama Isa Juste, colaboradora del programa. Ah. Que perdía a su mamá este año. Entonces, esta mami era súper fan tuya. Pero súper fan. Solo, fíjate, solo escuchaba y dejaba en su casa escuchar a Rocío Jurado y a ti. Madre mía. Se llama Rosario Sánchez. Rosario Sánchez. Y a mí me gustaría que por lo menos alguna estrofita, alguna cosita de si no te vuelvo a ver. Venga, pues mira. Es precioso. Dice, para Rosario Sánchez, un besito para ti y para tu mamá. Dice, sí. Dice, me dicen que la suerte gira y que le toca a cualquiera, a cualquiera. Y yo que nunca vi la guinda del maldito pastel. Y ahora mi perra en el sofá junto a mi sombra te esperan, te esperan. Tú lo sabes muy bien. Y dice, ven y volvemos deprisa. Ven, que nos guíe tu risa. Ven, la ciudad se derrumba y sé que si no te vuelvo a ver. Me romperé otra vez. En todos de papel. En restos del ayer se equivoca. El destino se antoja en llevarme a tu boca. Si no, te vuelvo a ver. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bonita. Qué maravilla, Rosa. Qué maravilla. Y apelo total. Impresionante. Que apela, que apela. Que lleva agotada todo el día. Maravillosa, Rosa, maravillosa. Y seguro que te lo va a agradecer mucho, Isabel. Te lo va a agradecer. Que su mamá, la pobre, era una admiradora absoluta. Y le va a agradecer muchísimo este temita. Madre mía. Bueno, háblanos, Rosa, háblanos de esa gira. Queremos que nos hable de la gira Fénix. ¿Sabes? Es importante. También, también. Es importante. Pues muchas gracias. De verdad. Es que estoy flipando. Vamos a ver. Pues, de verdad, muchas gracias. Pues la gira Fénix empieza, decíamos que va a abrir, pero por curarme en espanto. De susto, ¿sabes? Pero realmente los conciertos, ya hay conciertos para, si os metéis en la página web, Rosalope Oficial, a la antigua usanza, también en redes sociales, pues la gente se puede informar día a día. Pero vamos al Twenty, tengo una Europarty, que es el día 26 de marzo, en el Teatro Apolo, que es un tema así de concepto eurovisivo. Y luego a partir ya de mayo es cuando empiezan los conciertos de esta gira Fénix, que como su propio indica, su propio nombre indica, o sea, vamos a resurgir, pero todo, y a pasarlo bien y a disfrutar de la mejor máquina de, 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 en la música, de verdad. La música nos puede transportar a cualquier sitio, a cualquier recuerdo, y lo espero ahí a todo el mundo, vamos. Y era hora de que podíamos tener conciertos, que hemos estado dos años, vamos, que estábamos todos ya, que nos llevábamos con las paredes. Que ahora con tantas noticias, aparte de lo que tenemos desde hace ya años, varios años, lo del COVID y tal, ves tantas noticias que, de verdad, que llega un punto que lo, yo, lo que, yo como artista, lo que quiero es que la gente se lo pase bien, lo disfrute. Que desconecte de todo un poco y... Hay que después apagar un poquito la tele y las noticias e ir a pasar un buen rato y, bueno, ya está, y desconectar. Sí. Es necesario, es necesario. Bueno, 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 va a ir que apoyar a Rosa, eh, por supuesto, eh, que va como un cohete y los Grammy latinos, yo lo veo, eh. Tú te imaginas. Bueno, eso sería brutal, ¿no, Rosa? Es soñar demasiado fuerte. No, ¿por qué no? Pero sí, sí, ahí estamos componiendo con un grupo de, un taller de... Enfócate, enfócate, proyecta y cuando te vayas a la camita, enfócate, enfócate en eso. No, piensa, lo voy a hacer fenomenal, vamos, lo voy a llegar hasta el final. Ojalá, bueno, nosotros cruzamos dedos, pero está claro que en esta vida todo es con, hombre, con un poquillo de suerte, con un poquillo de cariño, de esfuerzo al final. Bueno, pues, dirigiéndote hacia ello, por muy mal que puedas salir, va a ser siempre, siempre va a ser un éxito personal por dentro. O sea, aunque no se consigan las cosas. Bueno, Rosa, tenemos que marchar a otra entrevistilla. Ha sido un verdadero placer tenerte. Igualmente. Un cariño, una fuerza, una energía, una conexión y eres un amor, es un amor, es Rosa, sigue así, nunca cambies. Como persona eres de verdad maravillosa, como cantante estupenda, pero como persona se ve que eres maravillosa. Y un abrazo a Nacho, que es fantástico. Mira, Nacho, es que vamos, es lo más. De verdad, chicos, muchas gracias y nada, dentro de un poquillo ya os iré informando, pero entraré a un proyecto nuevo que ya lo veréis por teléfono. Ah, pues nos contará, ya nos contará, ya te traeremos de nuevo para que nos cuentes todo. Bueno, pues te dejamos que descanse un poquito, que descanses. Gracias. Muchísimas gracias por entrar con nosotros. Un beso muy fuerte.